Estamos de regreso en Conexión Sur para hablar de deportes con Ezequiel Martino, el especialista invitado de todos los programas. Bienvenido Ezequiel, ¿cómo le va? ¿Qué tal José? ¿Cómo le va? Bueno, se viene Berazategui, argentino de Merlo. Falta poquito nada más. Es la semana que viene, el día lunes. Bueno, ¿a qué hora? Es el día lunes a partir de las 15 horas. Las 15 horas va a estar dando comienzo a este partido, con el traje de Antonio Amato en el Normal League, nuevamente con público local. Se van a estar jugando este partido con socios, como el último partido y sin banderas. ¿Se acuerda que el partido pasado no hubo banderas? Bueno, esto fue orden de la Previde, lo pidió de nuevo, así que a la gente de Berazategui que quiera ir a ver este partido, el socio que va a ir, que no lleve banderas porque se las van a prohibir y van a quedarlas por el estadio. Es verdad, entonces, ya para ir sabido, aquel socio que quiera ir, no llevar su bandera porque no lo va a poder ingresar. Además, también Berazategui esta semana jugó frente a Quilmes. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fuese amistoso? Sí, en realidad estuvo jugando no la primera de Berazategui, sino los jugadores que fueron al banco el partido anterior contra San Martín de Bursaco y un par de los que están jugando en la reserva. Esto fue en la cancha del CP Sintético del Club Maltería, Berazategui, banco y reserva contra reserva de Quilmes Atlético Club, los que fueron al banco en el partido pasado. Berazategui fue victorioso, ganó 3 a 1, se jugaron dos tiempos de 40 minutos. Los goles los hicieron Jiménez y Aguilar por dos. Le puedo dar la formación de este equipo que, mientras estamos viendo las imágenes, el equipo se paró con Eduardo González, el arquero suplente de la primera. El Peque González. Así es. Lima, Jiménez, Bogao. Berazategui sabe que con Marcelo Filipe y Roberto Testones juega con una línea de tres. Arbelo, que tiene muchas chances de quizás jugar de titular el próximo partido contra Argentino de Merlo. Siempre y cuando no se recupere Hernán Servo, que seguramente esté en el primer equipo. Maidana, que está en duda. Y Tridente seguramente no va a jugar, esto ya lo dijo Marcelo Filipe. Repito, Arbelo. Santos que vuelve a la titularidad luego del desgarro que tuvo. Ayala Gómez, Aguilar, Fener. Carta de gol, Fener, que está volviendo a ser lo que era antes. Y Wilson Gómez. Wilson Gómez, bien, bien. Bueno, ese es el equipo que paró entonces Filipe para este partido amistoso de prueba de otros jugadores frente al Quilmes Atletico Club. Y en este caso, bueno, ganó Berazategui. Hubo gente conocida. También estuvo Ezequiel Martino allí en el lugar. Y no es lo único que trajo para el programa del día de hoy el amistoso frente a Quilmes. Porque además también estuvo hablando con uno de los jugadores más destacados del último partido en el que Berazategui cayó frente a San Martín de Bursaco. Pero que, por ejemplo, en el caso del entrevistado Ezequiel, Hernán Servo, prácticamente dejó la vida. ¿Por qué fue lo que le sucedió a Servo? Casi deja un ojo. En una jugada que el árbitro no observó, sí, el juez de línea, pero no hizo caso omiso al reclamo del jugador de Berazategui. Le pidieron un codazo, como lo va a explicar bien Hernán Servo. Y tuvieron que hacerle cuatro puntos de sutura en su ceja derecha. Como esta semana tituló Ezequiel Martino en redes sociales, Hernán Servo juega por los puntos con los puntos, en este caso. Nunca tan bien dicho y tan bien afirmado. Él le dejó, le quedó el ojo como si hubiera boxeado prácticamente. Pobre, ¿no? Un golpe, en este caso, que se lo dio desde un codazo, ¿no? De un rival. Y, bueno, estuvo en algún momento en duda, pero va a jugar, recién decías. Sí, seguramente, él lo dijo en la nota, le van a estar sacando los puntos entre el viernes y el sábado. Y si no, quizás juegue con los puntos en la ceja. Así que Hernán Servo quiere jugar a toda costa. Es un partido muy importante, el que se va a estar disputando el lunes contra el argentino de Merlo. Ya que Berazategui está segundo con 16 puntos, a dos puntos solamente del puntero de la Ferreria. Bueno, el testimonio de Hernán Servo. Jugador golpeado, pero firme, aquí en la primera de la de. El partido nos encontró rápidamente abajo en el marcador. Eso nos hizo cuesta arriba. Nos golpearon muy rápido. Después hubo hecho en el partido que no nos ayudaron a levantar. Pero, en definitiva, nos ganaron bien y hay que seguir. Al caer en la derrota por el árbitro, no me parece. Sí que hubo situaciones dentro del campo que han marcado un poco la tendencia que tenía en contra nuestra. Como nos viene pasando, no solamente el otro partido que hemos perdido, sino a veces con los partidos que ganamos. También notamos que están un poco jugándonos en contra. Pero bueno, hay que saber revertirnos ante todas las situaciones. Hay que tratar de sacar la situación adelante. Pero sí, ha habido hechos en el campo que a Maidana lo lesionaron los tres minutos del partido. Nos costó el primer gol que no estaba en la posición. Después, en el segundo gol, también cuando salta a cabecear, le pegan un cabezazo. El hecho mío que no vio nada. No se lo adjudico al árbitro, pero sí al Leimann, que era el que estaba mirando la jugada. El Leimann del otro lado no se echó un jugador. Cuando vio solamente la agresión de Guatini, no vio la de Pastor. Pero bueno, como te digo, son todas cosas que en el resultado no influyeron, pero sí en el transcurso del juego. Nada, una pelota aérea contra el nuevo rival que levantó los codos a propósito. Y bueno, me sufrí un corte en la ceja de cuatro puntos. ¿Llegás para el partido del lunes? Sí, sí, seguramente. La idea es que sí. No sabemos si voy a jugar con los puntos o me lo van a sacar un rato antes del partido. Pero tanto como los tatmólogos como el doctor acordamos que podemos llegar a jugar. Y ahí voy a estar como sea. Volvemos al piso nuevamente. Así pasaba el testimonio de Hernán Servo, que va a estar muy seguramente en la formación de Marcelo Filipe el próximo lunes. Reiteramos, a ver, nuevamente. El día, horario, arbitraje para el próximo partido. Lunes, 4 de abril, 15 horas. Estadio Normal League, solo socios, sin banderas. Con arbitraje de Antonio Amato, que iba a estar jugando. Pero, por volver a la punta de este torneo de Primera C, no nos olvidemos que... De eso es justo que le quería hablar, justamente de ese tema le quería hablar. Porque aquí usted que hace el trabajo de la producción deportiva, ha dejado desplegado en estas hermosas y lindas PC que tenemos aquí arriba de la mesa, gracias a nuestra producción, las tablas de posiciones. No solamente del descenso, sino además también de lo que es la tabla en general. Y veo que la Ferrere va a estar jugando frente a otro de los equipos que anima, que es Cañuelas. Y además también el Tano, que viene segundo, con la misma cantidad de luñades que Berazategui, va a estar jugando también frente a Excursionista. Este aquí, otro de los equipos que están cumbrados. Así que, si hay empates o se sacan puntos, Berazategui puede estar beneficiado por esto. Sí, van a estar los cuatro punteros jugando entre sí. Y hay algo que es clave para Berazategui, que tanto esportivo italiano con excursionistas, y que una vez la Ferrere van a estar jugando el domingo. Así que, resultado puesto para este lunes. No sé si es bueno o malo, porque si los punteros pierden, y los que lo siguen a Berazategui... O empatan, ¿no? O empatan, les van a meter un poquito de presión para que Berazategui gane sí o sí. Igual juega con público a favor, así que Berazategui ya ha dado vueltas resultados. Y Argentino de Merlo no está teniendo una gran campaña, ¿no? Está en décimo sexto, entre los más bajos de la tabla. Bueno, parecería ser entonces que, si se dan unos resultaditos, puede ser que Berazategui pueda jugar. Y sí, en el caso de ganar, quedarse nuevamente en lo más alto de la tabla de posiciones. Que lo está, de todos modos. Pero una cosa es estar acompañado, otra cosa es estar solo. Totalmente, igual no hay que olvidarse que hasta hoy viernes Marcelo Filipe no tiene definido el equipo porque Servo si va a llegar, lo dijo él en la nota. Maidana todavía no se sabe. Tridente ya está out del equipo titular para el lunes. Santos vuelve. Marcelo Filipe todavía no definió el equipo, así que esto lo vamos a tener recién el lunes a la mañana. Bueno, cambiamos la información, vamos a hablar del otro deporte. De atletismo, estuvo con gente que va a representar Berazategui en otro país. A ver, cuéntenme un poquito de eso. Estuvimos junto al equipo de GR Team Berazategui, son cuatro ciudadanos de este distrito, de esta ciudad de Berazategui, que van a estar compitiendo este domingo 10 de abril los 21K de Montevideo. Van a estar corriendo 21 kilómetros en un maratón que es de 42. Ellos van a correr una media maratón, como lo van a decir en la nota. Dos carreras entonces, 42 y 21. Sí, los muchachos locales van a estar corriendo 21. ¿Cómo se ve corriendo de esa distancia? Semejante cantidad de kilómetros. Mire, siempre hablamos del mismo tema. Una cosa es entrenar un deporte y otro deporte. Yo nunca me preparé para correr un maratón ni una media maratón. Usted es futbolista. Claro, el entrenamiento es totalmente diferente, las pasadas son diferentes y la resistencia es diferente. Es verdad, es verdad. Nunca lo pensé, nunca la corrí, nunca diga que esta voz no debe ver, pero ahora no lo tengo pensado. Bueno, bien, no se olvide que en junio, como siempre, es tradicional la maratón del vidriero, la carrera de la prueba atlética a día del vidriero, que seguramente la producción de Conexión Sur le va a estar metiendo ficha para que usted vaya a ver si por lo menos puede hacer la participativa de un kilómetro. Mire, yo le digo que esto es una pastilleta que le voy a contar. Yo siempre prometí que iba a estar caminando Luján en algún momento, bueno, hace 10 años que lo vengo prometiendo y nunca lo hice. Y esto es lo mismo, me parece que la carrera del vidrio nunca la voy a correr. Bueno, no diga nunca, lo dijo, como dijo usted, de esta agua no has de beber. Ezequiel, cuando viene acá, usted me parece que toma algo de más, eso es lo que le pasa. No sé si es lo que toma, si es agua, definitivamente. Es agua. Sabe bien la gente que está detrás de cámara de este tema. Gracias Ezequiel, le quedo agradecido que vos te vas a quedar luego de todo esto que nos vino a contar Ezequiel, que siempre nos trae información fresca de la mejor. Seguidnos en redes sociales también, con la información de Ezequiel y con la información del noticiero de Grazatei. Ahora te quedás vos con el equipo GR Team, el que va a correr 21 kilómetros, lo que es la media maratón de Uruguay en Montevideo. La carrera es en Montevideo, es válida para el campeonato nacional, para el campeonato sudamericano, de la distancia de 42 kilómetros y bueno, nosotros vamos para la distancia menor que es de 21 kilómetros. El equipo está, bueno, somos 8 integrantes en total, de los cuales vamos a ir a correr 4, se llama GR Team Grazatei. La verdad que la preparación viene bastante bien, estamos en la última etapa, comenzamos ya hace 3 meses, para la preparación a los 21 kilómetros que vamos a ir a disputar. Es un circuito que se hace, bueno, por una marca que auspicia un circuito sudamericano. El lema es de, bueno, la energía se impone, en este caso en Montevideo. Nos vamos la semana que viene, la carrera es el 10, yo en mi caso me voy el 8, los chicos van el 9. La idea surgió de hacer algo distinto, de ir a un lugar distinto a correr y bueno, surgió Montevideo, que dentro de todo es accesible. Así que la idea está buena, el circuito parece que está bueno y es una buena distancia para ir a competir afuera. Y específicamente habremos arrancado hace 2 meses y medio, 3 meses y bueno, se fueron poniendo objetivos medios durante la preparación, pero no fue el principal, digamos, el principal viene ahora, pero sí, la preparación más o menos está durando 3 meses. Mi expectativa es ir a bajar la hora y media en el medio maratón, yo tengo tiempo de 1.32 como mejor marca y la idea es ir a bajar por 3 o 4 minutos la marca que tengo. Tengo la esperanza de poder bajar el tiempo, mi mejor tiempo es en Mar del Plata, 1 hora 23 y bueno, ver si puedo lograr llegar a 1 hora 20 o en ese rango entre 1 hora 20 y 1 hora 23 sería mi tiempo. Esto sin ayuda es bastante imposible, nosotros gracias a Dios tenemos la posibilidad de contar con un municipio que nos apoya y bueno, tenemos unos auspiciantes que es Farmacia Porta, Veterinaria La Casona, Torrente de Frescura y LASEN, que es una empresa de pisos flotantes que nos apoyan siempre que tenemos que salir a correr afuera. Allí pasaban atletas de Iberazategui que estarán compitiendo en la media maratón 21 kilómetros de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Entonces con esto terminamos por hoy Conexión Sur y estamos con vos dentro de poquito nada más, nuevamente como siempre aquí en esta misma pantalla con toda la mejor información. Que la hayas pasado bien, nos encontramos en cualquier momento.